Este es un 2011 BMW 528. Este coche tiene una transmisión automática de 8 velocidades y un motor con 6 cilindros de 3.0 litros. Sus características y paquetes principales incluyen el paquete Premium, conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, un diferencial de derrape limitado, luces de freno de intensidad variable, sistemas de control de tracción y de estabilidad y notificación automática de colisión. Las siguientes características incluyen también radio del satélite sin comerciales, ruedas de aluminio, un sistema de sonido de primera calidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, función de memoria en el volante, asientos con ajuste eléctrico, tecnología de asistencia para los frenos, espejos retribisores laterales con función de memoria, y este vehículo tiene menos de 18,000 millas. Contáctenos hoy para saber más sobre este vehículo.